Hoy es el Día del Adulto, estamos con las comisiones, las asociaciones de Caritas Felices. Durante estos años, 10 meses de nuestra gestión, ha sido muy importante la presencia de ellos. Siempre hemos manifestado que el ser humano para nosotros ocupa un sitio primordial, y sobre todo los señores de la tercera edad. Esta es una parte de esta tarea que hoy día ha tocado hacer una campaña de atención médica, con medicamentos gratis, con la ayuda de la policía, con nuestros amigos del personal, de nuestra sanidad también de la municipalidad. Contento, satisfecho, quisiéramos darles muchísimas cosas más, pero esto es con un desinterés total, es solamente la muestra de amor para ellos. Las obras nos gustan, nos gusta la pista, la vereda, pero es importante el ser humano y sobre todo la gente mucho más sensible, más vulnerable, que son los ancianos. A ellos todo mi respeto y mi cariño, a las personas que he hecho posible, al mayor y su colaboración, a todo su personal, a mi amiga que lleva la batuta en Caritas Felices. Son cerca de 500 ancianos o personas de tercera edad en esta zona. La división policial al mando del señor Coronel Olivos ha sido el que ha organizado esta actividad, esta acción cívica, en coordinación con la Municipalidad de Nedo Chimbote. Siempre la Municipalidad de Nedo Chimbote viene apoyando a la Policía Nacional y esto se ha llevado a concretar y acá nuestros amigos de la tercera edad están contentos con esta actividad que se ha realizado. Nos brinda profesoras de alfabetización, paseos, el tai chi, también nos obsequiaron colchones para el adulto mayor, víveres para el adulto mayor, y así pañales descartables y así infinidades de cosas. Estamos muy agradecidos a nombre propio y a nombre del programa, muy agradecidos por la gestión del doctor Paco Gasco y nosotros tenemos que apoyarlo en las buenas y en las malas con el doctor Paco Gasco, porque es una persona que se merece todo el apoyo de nosotros. Que viva nuestra calde Paco Gasco y que viva también la Policía Nacional del Perú por ese gesto de nuestra campaña médica, muy agradecidos. No solamente se dedican a hacer el apoyo en atención médica, también a los que más necesitan, no se pueden trasladar, ya le dan su silla de ruedas, ya les hacen sus paseos, hay un apoyo total que le están dando al adulto mayor, en este caso acá en esta zona está así y también están en las otras zonas del distrito, también hay los programas del adulto mayor que también se está ejecutando. Entonces, este programa lo está haciendo a nivel de todo el distrito de Nuevo Chimbote.